actuamos en las sombras para servir a la luz somos asesinos nada es verdad todo está permitido bien asesinos de vuelta con asas de crimen irás vamos a hacer otro contrato las monedas marcadas nos da dos moneditas más verdes más dos gana la carrera y bueno nos da un traje vamos a cogerlo curioso lugar para concertar una reunión tienes las monedas marcadas te están esperando en la puerta de damasco como qué clase de truco es este no es un truco es una carrera creo que puedo correr mucho más que tú nos vemos en la puerta tengo que recuperar las monedas en la puerta de damasco antes que nadie un buen interés pero por más que el viento sople nunca podrá mover la montaña hoy has tenido suerte tal vez no la tengas mañana ya tengo las monedas ahora a devolverlas cuanto antes acción típico mal pero por qué por qué no puedo ir por ahí qué coño nada porque será un nivel alto tío no 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 ya ¿Qué pasa? Bueno, por lo menos está cumplido, gente Es complicado ganar las notas de las carreras, ¿eh? Hacer un auto guardado antes Por si acaso, mira, hay más 4, más 3 Hacer un auto guardado más antes, os lo aconsejo Y hay que pulsar mucho el botón de correr Porque es que se queda muy paralizado el personaje Y como falláis en algún botón De acción, adiós Nos vemos en el siguiente contrato